...de tema y vamos a hablar de la décimo primera exposición de la cata de quesos y sabores aquí en nuestra ciudad. Estamos con quienes son parte de la organización, Marcelo Abelando y Agustín Bruno de Agrilac. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cada año trabajando para el que sigue, porque la verdad que esto se ha convertido en la cata de quesos con la premación de las más importantes de Latinoamérica. Sí, por suerte todos los años se va incrementando en importancia y en cantidad también hasta de quesos que se presentan. Y bueno, también como decís vos, haciéndolo este año y ya pensando en el año próximo, qué cosas innovar, qué cosas ir cambiando, siempre en pos de buscar la mejora para el concurso. Bueno, contemos Bruno a la gente, Agustín en realidad, contemos a la gente qué es Agrilac. Bueno, Agrilac es una empresa que se dedica a la venta de insumos. De Tandiles, ¿eh? Obviamente acá de Tandiles y se dedica a la venta de insumos para fárricas lácteas. Esto, bueno, también aparte de insumos... A ver, ¿cuáles son los insumos, por ejemplo? Y todo el coagulante, colorante, los fermentos, que es prácticamente todo para la elaboración de quesos. En sí es grande, más que nada es para los productos lácteos, pero se enfoca más que nada en la elaboración de quesos. Bueno, como dije, fermentos, colorantes, todo lo que es, enzimas, es todo para esa elaboración. ¿Qué hace, cuántos años que está Agrilac en nuestra ciudad? Y desde que María hace 30 años ya que se va con esto, con Agrilac. Qué barro, le mandamos un beso a María que, bueno, está ahí trabajando horas y horas. Y de alguna manera también a través de la venta de insumos, la ayuda, la asistencia técnica y la colaboración con las micropymes y las pymes a tratar de elaborar los mejores productos para el bienestar también de la comunidad. Exactamente, porque vamos a decir, bueno, que la industria láctea y quesera ha tenido muchos altibajos en lo que es toda su producción. Y sin embargo, algunos, bueno, se han reconvertido en cooperativas y han seguido apostando y trabajando y luchándola y trabajando con una calidad que eso no ha bajado nunca. Sí, 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 es muy llamativo. La situación, bueno, que atravesamos en este momento también, no escapa a la lechería, a la industria, pero bueno, 240 quesos se han presentado en esta oportunidad. ¿240? 240 quesos que corresponden a 37 lácteas, con lo cual eso... Son 37 categorías con 54 lácteas. Con 54 lácteas, 37 categorías dan una pauta de que, bueno, el interés y las ganas de estar participando. Yo contaba recién, digo, hay quesos de todo, Pate, Gras, a ver, recuérdenme. Sí, justamente la de las 37 categorías es por las distintas características de los quesos que se presentan. Claro. De cada una de las categorías, digamos, es pasta blanda, pasta dura, especiados, ahumados... ¡Ay, los especiados! ¡Qué cosa rica! Y justamente, bueno, dentro de esas categorías después tenés los tipos, porque ponerle pasta blanda, tenés cuartiro, lo cremoso, por salud, luego lo que es pasta dura, los tipos son sardo, romanito, regianito... Entonces los quesos, todos los quesos que participan están divididos en esas 37 categorías, depende de las características... Y esos quesos que se van preparando especiales, que tienen rosas, que tienen... Ah, bueno, eso se... ¿Cómo es que se llaman esos? Sí, no, son quesos especiales en realidad, que se van a alguna producción especial para el evento. Y el año pasado se hizo, se hicieron los quesos... Sí, el año pasado, el año pasado estaban los super quesos, que era una edición especial por los 10 años, y siempre hacemos el gran banquete, en este año está, por supuesto, el gran banquete que se hace en una láctea distinta, siempre colabora una láctea distinta, que, bueno, junto con esos lo elaboramos. Y lo cortamos el día... ¿El año pasado cuánto fue que pesó? 110 kilos. El año pasado 110 kilos. No, no, no se imaginan, era un queso gigante, enorme, hubo que hacer una cuchilla especial, una tabla especial, para poder cortar ese queso, que además tuvo un fin solidario fantástico, otro queso más se cortó, se trozó, se vendió y... Era todo a beneficio del hospital. A beneficio del hospital, llevaron toallas, estaban, realmente se compró muchísimo. La gente, como era abierta al público, entraba gratuita, la gente se ha expuesto ahí con un stand, venta al público, y bueno, era todo solidario para el hospital. Como dijiste, todo el tema de toallas y sábanas, toallones, que fue todo destinado para ellos. La verdad es fantástico. Se vendió todo. Se vendió todo. Y vamos a decir que esta cata, bueno, está auspiciada y acompañada por el Ministerio de la Industria de la Nación, que eso es... Por supuesto, sí, 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 el Ministerio de la Industria, junto con Agrilac, que están desarrollando cada una de las cartas de quesos que se hacen por los años. ¿Cuántos jurados hay, más o menos? 36. 36 jurados que vienen de todas partes. Sí, pues, más que nada vienen de Chipacha, de Chivicó, la mayoría son de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, también ahí del exterior. Hoy, este año, contamos con dos jueces brasileros, y otros años hemos contado con jueces uruguayos, y bueno, mañana llegan para acompañarnos con los jueces mexicanos. Mexicanos también, bueno. Y también vamos a decir la importancia de que aquella láctea que recibe el premio es un empujón, un empujón muy importante para después lo que tiene que ver con la venta. Digo, este premio le da un respaldo muy importante. Sí, digamos, dos significados. Uno, el respaldo en lo comercial, y otro también en lo anímico para la empresa, para la gente que trabaja, porque realmente en cada empresa es todo un trabajo en equipo, y la satisfacción de ganar un premio, más allá de lo comercial, también es algo lindo como para estimularlo, digamos, de otra manera a la gente que lo elabora. O sea, es una fiesta realmente. Es una fiesta de todos los trabajadores. Sí, sí, sí. Lo esperan todos los años, las lácteas, los clientes lo esperan todos los años, y ya acercándose la fecha que siempre se hace en septiembre, te van preguntando qué idea hay para la carta, qué tip tiene fecha, qué se va a hacer. Así que es algo que los clientes siempre lo están esperando, y es una fiesta, como decís. Y fiesta que además está abierta a todo público de forma libre y gratuita. Sí, sí, a partir de un determinado horario está la entrada del público. Ahora ya está abierto. Está abierto, están en este momento jurando todos los jueces en sus respectivas mesas, y además en el lugar también hay stands que se pueden visitar y pueden hacer... Hoy había once y media, había una cata de... Una fondue. Una fondue. Sí. A la tarde hay otra... A la tarde hay a las 15 una charla de cómo reconocer un buen queso, después una charla sobre mieles, y bueno, diversas temáticas que hacen un poco a la cata. Y mañana también, por supuesto. Mañana durante todo el día, hasta el momento de la entrega de premios. Sí, hasta las 18 horas más o menos. Sí, sí. Porque más que nada después lo destinamos que sea más para los clientes y... Claro. Para la fábrica. O sea, hasta las 18 horas mañana se pueden dar una vueltita por la Cámara Empresaria y ver la enorme variedad de quesos que uno habitualmente consume y no se da cuenta las variedades que hay, ¿no? Hay muchas variedades, sí. Chicos, como representantes de Agrilac, realmente felicitarlos porque la tarea que hacen para llegar a esto es mucho trabajo, mucho esfuerzo, así que felicitaciones a ustedes y a todo el equipo de Agrilac. Muchas gracias, y bueno, en nombre de María, responsable de Agrilac, por la difusión y el apoyo en todo momento a este evento. Un evento muy importante. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Nos vemos allí, en la décima primera edición de la Cata de Quesos y Sabores. Eligen los mejores quesos cada uno en su variedad. Esto va a terminar, culminar en el día.